A que se te hace agua la boca con estas deliciosas quesadillas de camarón. En una sartén con aceite agregas ajo y ya que notes que huele bonito vas a agregar tiritas de cebolla blanca o morada a la que prefieras. Cuando notes que la cebolla se pone transparente agregas el camarón ya sea en cubitos, entero, como tú prefieras y lo vas a sazonar con sal y pimienta al gusto. Luego agregas tomate en cubitos, una cucharadita de mantequilla sin sal, tapas y vas a bajar la llama y vas a esperar hasta que el camarón esté cocido, este se tiene que ver rosadito. Y por último vamos a agregar cilantro picado y si este guisado quieres que pique puedes agregar chile serrano picado en cubitos. Incorporas bien y ya tienes el guisado. Lo siguiente es hacer las quesadillas, cosa que es muy sencilla, pueden ser de harina, de maíz, lo que prefieras. Las rellenas con el guisado que ya tenemos y listo, ya tienes estas deliciosas y rápidas quesadillas de camarón.